A continuación les damos a conocer una muy buena noticia a través de Avon ha anunciado que hoy se ha firmado un acuerdo en el cual Corres ha concedido derechos exclusivos a Avon para desarrollar, fabricar y comercializar productos Corres en América Latina creado por un farmacéutico griego George Corres es una marca griega del cuidado de la piel conocida por sus fórmulas naturales y eficaces así que una gran alianza de Avon con Corres esta alianza estratégica de largo plazo incluye a todos los mercados principales donde opera Avon en América Latina ofrece Avon la opción de compra y todos los derechos de propiedad intelectual para los productos Corres en la región así que importante alianza Avon Corres para América Latina, Honduras y el mundo. Bien a continuación es momento de dar a conocer pues los compañeros el día de hoy en el cual vamos a saludar y felicitar.